Con la presentación de cinco bandas, tanto nacionales como locales, se realizó el concierto de música gospel en el Parque Los Fundadores, en el cierre de actividades de los cumpleaños de la ciudad. Por medio de la alabanza mueven corazones y la gente se convierte a Dios. A pesar de la lluvia, cientos de personas asistieron a escuchar los grupos locales como Un Cuatro, Ciudad Cielo y bandas nacionales como Bresca y Oveja Cósmica, que realizaron presentaciones que pusieron a vibrar a los asistentes. No importa la lluvia, que hagan la tormenta, lo importante es adorar a Dios. Los asistentes al concierto aplaudieron la iniciativa de este tipo de eventos. Me parece demasiado bien porque nos incluyen en algo que es muy importante, pues el cumpleaños de Villavicencio y nos ven a nosotros como comunidad cristiana, como un punto de referencia en el cual se pueden hacer buenas actividades que no solo nos benefician a nosotros, sino son un ejemplo para los demás. Con la presentación de estas bandas se terminó de manera exitosa la celebración del aniversario 176 de Villavicencio.